Atención que esta preview es un poco distinta, os damos todos los detalles de la gravel subcampeona del mundo femenino, la Colnago G3X de Silvia Pérsico, tenéis toda la información en el enlace en la descripción, eso sí, si queréis saber las curiosidades de la bici como por ejemplo cambio de neumáticos que mide 1.64 y es una biela de 172.5, tendréis que pasaros por el enlace en la descripción y ver la preview que le hemos hecho. Comentadnos que os ha parecido este tipo de preview, si os ha gustado o si no, y que os parece esta Colnago de Silvia Pérsico. ¡Hasta la próxima!